Hoy es el día del niño Muchos se encuentran en el medio de la diversión Disfrutando de alegrías, premios, sorpresas y gran felicitación Hoy es el día del niño Muchos se encuentran en el medio de la diversión Disfrutando de alegrías, premios, sorpresas y gran felicitación Esta mañana fue la alborada La caravana con algarabia y son Y yo tan solo, solo esperando Que alguien me compre un dulcecito bombón Esta mañana fue la alborada La caravana con algarabia y son Y yo tan solo, solo esperando Que alguien me compre un dulcecito bombón Ambulante vendedor Ambulante vendedora Por circunstancias me ha tocado esta labor Suena la pólvora Suena la pólvora, suena el parranto Allá en el centro festejan en altavoz Y aquí en mi barrio Solo pobreza Hambre y tristeza Olvido y desolación Suena la pólvora, suena el parranto Allá en el centro festejan en altavoz Y aquí en mi barrio Solo pobreza Hambre y tristeza Olvido y desolación ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!